¿Buscas un lugar donde puedas sentir la presencia de Dios y conectarte con otras personas que comparten tu fe? Te invitamos a unirte a ministerios pentecostés, ríos de agua viva. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo ciento treinta y tres uno. Nos reunimos todos los domingos de dos a cuatro PM, lunes y miércoles de siete a nueve PM. Estamos ubicados en el dieciséis tres treinta y nueve Owen Street en Madera, California. Para más información, solo llama al cinco cincuenta y nueve nueve setenta y cuatro cero siete trece. Te esperamos en ministerios pentecostés, ríos de agua viva. El hombre a través de la historia ha buscado la manera de llegar a Dios y ha creado puentes para poder lograrlo, pero sin éxito alguno. Hay quienes piensan que haciendo cosas buenas por los demás podrán llegar a Dios, pero no es así. Otros creen que asistir cada domingo a la iglesia les dará el pase directo, pero también están equivocados. Muchos también creen que con ser buena persona y portarte bien es suficiente, pero no lo es. La filosofía o estudiar el significado de la vida tampoco son la solución. De hecho, nada de lo que puedas hacer con tus propias fuerzas te permitirá estar delante de Dios, porque nadie es perfecto ni suficientemente bueno. La palabra de Dios dice, no hay uno solo que no se haya apartado de Dios, no hay uno solo que no se haya corrompido, no hay uno solo que haga el bien. Entonces, ¿acaso nadie podrá ver a Dios? Dios en su infinito amor y misericordia nos dio una manera, la única. Pablo en el libro de Romanos escribe lo siguiente, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. La única manera de llegar a Dios es a través de su Hijo Jesucristo. Creer en Él. Juan 3.16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Arrepentirte de tus pecados. Hechos 3.19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Decláralo como Señor y Salvador de tu vida. Mateo 10.32 y 33 dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Y bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de pecados. Hechos 2.38 dice así, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Como puedes ver, es muy fácil llegar a Dios y tener una relación personal con Él, porque no es por lo que tú hagas, es por la gracia de Dios. ¿Quieres profundizar en tu fe y expandir tus conocimientos teológicos? Convertirte en un líder más eficaz en tu comunidad religiosa? Ministerios Pentecostés, Ríos de Agua Viva, es el lugar para ti. Ofrecemos cursos de capacitación, disipulado, evangelismo, liderazgo, mayordomía, hermenéutica, y homilética para mejorar tus habilidades de predicación. Llama hoy al 559-974-0713 para obtener más información sobre nuestros cursos y cómo podemos ayudarte a crecer en tu fe. Ministerios Pentecostés, Ríos de Agua Viva. Te esperamos.